... Termina el periodo vacacional y se reactiva la operación grúa en el centro de Tampico. Los vehículos que estén mal estacionados, o sea, aparcados en lugares que no les corresponde y donde se señala claramente que esté prohibido, o que está prohibido, son jalados y subidos a una plataforma para llevarlos a resguardo, mientras el propietario liquida la sanción correspondiente ante la Secretaría de Tránsito y Vialidad. Recuerde, ya ha pasado el periodo vacacional, se reactiva la operación grúa en el centro de Tampico. Hay que fijarse bien dónde estaciona uno su unidad motriz y también, de preferencia, dejarla donde haya estacionómetros, colocándole el pago correspondiente al parquímetro. Y si no quiere pasar uno por este tipo de situaciones, en las que se lleva la sorpresa de que ya no está su vehículo donde lo dejó estacionado, pues hay que poner atención, precisamente, a las indicaciones de vialidad. Dónde está permitido y dónde no estacionar los automóviles. Se reactiva la operación grúa en el centro de Tampico. Reporta para sentido común Jesús Bravo. Saludos al licenciado Mauricio Fernández y a todo el equipo, a la licenciada Óscar Castañeda, a la licenciada Reina, y a todo el equipo que hace posible sentido común. Se reactiva la operación grúa puesa en el centro de Tampico. Saludos al licenciado Mauricio Fernández y a todo el equipo de Tampico.